Documentos inéditos sobre las experiencias de los contactos entre europeos e indígenas en Brasil, centran la primera exposición que el Archivo Nacional del País dedica a los indios. Bajo el título Itinerarios indígenas, la muestra expone documentos y fotos históricas, información sobre etnias, rituales y religiones indígenas y una recopilación de la narrativa de viajes de los exploradores del territorio brasileño. Un material muy rico, con álbumes inéditos, originales de las misiones salesianas, que eran religiosas y que desde 1908 hicieron estas misiones para catequizar y enseñar o culturizar a los indígenas en Río Negro, Amazonas o en Mato Grosso. También se pueden ver en la muestra materiales de la Comisión Nacional de la Verdad, que investigó las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar brasileña de 1964 a 1985 y de las que los indios no escaparon. Se calcula que antes de la llegada de los europeos, entre 4 y 5 millones de indios vivían en el territorio que hoy forma Brasil.